¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Que hay frente al escenario! ¡Consumo siempre! ¡Grate! ¡Para eso! ¡Pla! 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 ¡Todos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos a calentar las manos! ¡Qué lindas las chicas! ¡Cómo bailan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Más palmas! ¡Que vayan las manos de tanto Claudio! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Agente de la 180, ¿no? Estrellas Callejeras Estrellas Callejeras Esa Ah, viste ¡Vamos! 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 Acá era Roce, Davos a Dios y los tickets Todos los que suban por el ganasony Son las batallas Vamos tejemos con las entradas Rise of the people and heads toán Con los uniquelyterm perdidos todos todos Firmamos Un citation Estamos escuchando a los chicos de Apertenecer y a Miente de San Finding Dime, docentes, por favor, el aplauso enorme para la gente de San Martín que se hizo recién esta noche. ¡Muy bien, a puro ritmo! Te comento, esta morga nace el 5 de febrero del año 2014 en el barrio Dante con el fin de contener a los jóvenes en la calle, contando con más de 40 integrantes de todas las edades. Han participado en diversos cursos, entre ellos, Loco Pue, Cusarco, representando muy bien a nuestra querida ciudad de Zapala. ¡Cuál es el aplauso para el Centro Morga, a puro ritmo! ¡Vamos, un aplauso para la gente de La Pura, a puro ritmo! ¡Vamos, un aplauso para la gente de La Pura, a puro ritmo! ¡Vamos! Muy bien, esta morga fue juntada en el año 2001 de la mano de Rubén Pérez. Hoy, gracias a su gran ingenio, esta morga sigue viviendo en los carnavales en los que se presenta. Este burgor está formado principalmente por niños, jóvenes y adolescentes de distintos barrios de la ciudad de San Martín de los Andes. Los colores que representan esta morga son el azul del cielo, de los lagos de nuestra cordillera y el verde de la naturaleza que nos rodea. Los ritmos y el aire que esta morga presenta son creados por sus mismos integrantes. Sus trajes son hechos a mano por cada uno de ellos. Las galeras fueron hechas con la ayuda de Daniel Aguirre, Alice El Negro. Esta noche quiere desearnos un feliz carnaval y que la alegría renazca a través de cada sonrisa. Con nosotros, desde San Martín de los Andes, se presenta esta noche mágica, burga, el sueño de Felipe. ¡Muy bien! Centro, burga, roba, corazones. ¡Fuera un aplauso para la gente de Zapala! ¡Fuera un aplauso para la gente de Zapala! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!